Vale, bueno, os voy a hablar de la comunidad Wordpress, ¿vale? ¿Alguien no tiene ningún contacto con la comunidad? ¿No sabe nada de la comunidad? ¿O todos estáis en contacto con la comunidad de Wordpress y demás? No, yo no. Solo por estar aquí. Vale, pero bueno. Bueno, pues yo os voy a hablar de... Ah, importante accederlo. Os voy a hablar de la comunidad, ¿vale? De lo que da y de lo que recibes a cambio. Yo soy Jonathan Weber, soy frontend, especialista UX, UI, especialista SEO y especialista en Wordpress, ¿vale? O conocedor de Wordpress y trabajo con Wordpress el 80% o 90% de los trabajos. Aparte, soy el organizador de la Meetup de Oviedo. Colaboro con los foros de Wordpress.org. Soy ponente en Wordcam. Realmente soy hoy ponente en Wordcam. Es mi primera ponencia en Wordcam, ¿vale? Y editor de blognovatos.es que realmente ha nacido de la Meetup, ¿vale? De la necesidad que la gente me planteaba de aprender desde cero y entraban en las diferentes Meetups y no sabían nada, entonces tengo una guía. Me podéis localizar en cualquiera de estos sitios. Y os voy a comentar cómo empecé con Internet, ¿vale? Porque yo soy un apasionado de Internet, llevo toda mi vida con Internet. He pasado muchos años que no he trabajado en el mundo de Internet como profesional, pero sí he seguido al hilo. Mi primer editor fue HotDog Pro en 1995. Era eso. Luego, ya en el 97, pues he incorporado Macromedia Flash y trabajé con Macromedia Flash. Macromedia Dreamweaver. Y bueno, para no aburriros con mi vida, pues... Ahora, en 2016, tomé el primer contacto con Wordpress, ¿vale? Y desde entonces, pues, uso Wordpress. ¿Cómo conocí la comunidad? La comunidad la conocí en la WordCamp de Santander. En noviembre del año pasado, ¿vale? No conocía nada de la comunidad, no sabía nada de la comunidad. Y de hecho, mi primera ponencia quería que fuese de comunidad porque una ponencia de comunidad fue la que me hizo el estar hoy aquí y el haber desarrollado la Meetup de Oviedo, ¿vale? Fue la ponencia de Pablo Moratinos. ¿Cómo conseguir tus primeros 25 asistentes a Meetup? La verdad es que de Oviedo funciona muy bien porque yo tengo de media entre 25 y 40 asistentes en Oviedo, así que la ponencia era buena. Pablo es muy crack. Sí. Luego, al día siguiente, conocí a Darío, ¿vale? Darío BF de Santander, con el Contributor de ahí con la validación de temas. Aparte de conocer muchísima más gente ese día, esas dos personas fueron un poco las personas que me marcaron en la comunidad. Con Pablo a raíz de la Meetup, yo no sabía lo que era Meetup, después, nada más que acabé, en todos los descansos y demás, hablé con él y la verdad me explicó todo muy bien. Y al día siguiente con Darío, pues, vi que había cercanía, es decir, que se comentaba todo, que se hablaba todo. Y, bueno, la verdad es que estuve encantado y me fui para Asturias y me fui así. Es decir, iba encantado. Había conocido a gente, gente que le gustaba lo mismo que a mí, gente que compartía. Me parecía impresionante lo que era la comunidad entonces. En la misma Meetup ya hablé con Rocío, para Rocío Valdivia, que es la encargada de Meetups. Hablé con ella para poder empezar la Meetup de Oviedo. Y... Y luego, bueno, empecé en enero, empecé la Meetup de Oviedo, ¿vale? Entonces, ¿qué os vengo a contar? Os vengo a contar seis meses de comunidad Wordpress, ¿vale? Ya sé que vas un coñazo, que es mejor ver CSS en mi vida, pero me parece bastante interesante porque esta ponencia os va a ayudar mucho más que si os explico algo técnico. ¿Por qué? Porque en estos seis meses yo me sumé por el ambiente que encontré. Lo bien que me... ¿Me vas a matar? ¡Hostia! Ya no me acuerdo de la ponencia. Vale. El ambiente que encontré fue fantástico. Toda la gente abierta a hablar con todos, a comentar todo, ¿vale? El espíritu colaborativo global, ya no solo de la Workamp o de la Meetup, de la comunidad en España, sino a nivel mundial, que todo el mundo aporte y apoye, me pareció... me pareció muy interesante y algo que me gustó mucho, ¿vale? La mentalidad de compartir es una mentalidad que yo llevo toda mi vida teniendo y encontré en esta comunidad esa mentalidad y es algo que también me atrajo y la cercanía a esa mentalidad que, bueno, que es lo que os digo que estaba teniendo, ¿vale? El conocimiento es libre y debe ser compartido. Es una filosofía que siempre he trabajado y que creo que es muy importante porque cada día hay más cosas privadas que no deberían de ser privadas. Eso es. ¿Qué es colaborar en la comunidad? Lo que la gente cree. Hablamos de una comunidad, una comunidad encima de informática y la gente cree que es picar código como un loco. Es decir, hay que meterse en el core, hay que crear WordPress, hay que hacer programas, contarle a tu competencia lo que sabes. Eso es el eterno pensamiento español. ¿Cómo le voy a decir a mi competencia lo que yo sé para que luego haga lo que yo estoy haciendo? Invertir grandes horas de tiempo en hacer cosas para la comunidad cuando realmente no me están pagando, es algo gratuito. ¿Vale? Trabajar gratis para otros, es decir, ir a ponencias, gratis, sin cobrar nada, es algo que, bueno, que se piensa cuando se dice la comunidad pues son cosas que se piensan. Regalar tus horas de formación, yo me paso todos los días escuchando podcast en todos los viajes que hago un coche, estoy en el sofá y mientras mi pareja ve la televisión yo veo vídeos y cursos de tutoriales de WordPress entonces al final dices, ¿cómo voy a regalar todo eso? Yo estoy haciendo aquí un montón de trabajo, un montón de horas mías, ¿cómo voy a hacer eso? Vale, pues la realidad es otra, la realidad es que hay mil formas de colaborar no picando código, podemos traducir, podemos hacer Meetup, podemos colaborar en las Meetup que están en la comunidad, no solo es organizar la comunidad, hay muchas cosas dentro de una Meetup que se puede ayudar y no requiere un esfuerzo ni un conocimiento y con el tiempo se pueden ir haciendo ponencias y demás, ¿vale? Crear sinergias entre profesionales, una vez que haces una Meetup o una vez que te metes en una WordCamp vas a empezar a conocer gente como tú o similar a ti, similar a ti quiere decir que a lo mejor tú eres frontend y conoces a un backend, eres diseñador y conoces a un marquetero, ahí hay sinergias, hay gente que tenemos un podcast de plugins que a raíz del podcast han creado una empresa, pues eso es lo que tiene la comunidad, que conoces gente, profesionales con tu mismo pensamiento y que puedes llegar a tener en conjunto, ¿vale? Dedica el tiempo que puedas, puedes dedicarle 5 minutos, 5 horas o 25 horas, depende de lo que tú puedas, puedes dedicarle a la comunidad lo que sea, no es algo que te obliga a un tiempo de un tiempo, todos aportamos, todos ganamos, toda la aportación de cada uno es para todos en sí, entonces tu aportación que son 5 minutos y todos aportamos 5 minutos al final tu aportación de 5 minutos pasa a ser a lo mejor 5 horas porque has ganado la aportación de 5 minutos de todos los demás y tus horas de formación, esto es lo más importante, no tiene el límite y dices, hostia, ¿cómo que no tiene el límite? Si yo tenía el límite de mis viajes y luego cuando tengo una hora por la tarde, ya, pero es que todos hacemos lo mismo y yo con Javi ayer hablaba y me contaba cómo hacía X cosa, yo le contaba cómo hacía X cosa, es decir, yo estoy aprendiendo un plugin, antes vimos a Fernando que nos enseñaba CMB, CMB2, yo no había visto ese plugin y posiblemente en el repositorio no encontraría mi vida, pero vine aquí, vine a Fernando, Fernando lo compartió gratuitamente, un conocimiento suyo, un tiempo de aprendizaje suyo y a partir de ahora lo tengo, entonces, lo que yo le puedo aportar a Fernando, él me lo va a reportar a mí, entonces, los pensamientos de regalar horas y demás, al contrario, estamos ganando más de lo que de lo que damos, ¿vale? ¿Qué hice en estos 6 meses? pues, organicé la, organizé la, organizé la, por el Presdoviedo, ¿vale? Empecé, eh, en enero, bueno, realmente, se decidió en diciembre, pero empecé en enero, quería empezar con el nuevo año, eh, estoy haciendo dos, vamos, está haciendo la comunidad, dos meetups al, al, al mes, ¿vale? Primera semana y tercera semana, y además, eh, se está haciendo por votación, todos los temas se votan, es decir, queremos que sea comunidad y que no seamos al principio quien decide, sino que sea toda la comunidad quien vota, entonces, se proponen y votan todos los ponentes, vamos, todos los asistentes las, las, las meetups. Como veis, llevo seis meses, no llevo mucho bagaje, como hay gente aquí que lleva años en la comunidad y demás, solo llevo once ponencias en la meetup de Oviedo, desde enero hasta aquí, 37 respuestas en el foro, tampoco soy un forero que esté todo el día ahí metido, pero colaboro, 37, colaboré 37 veces, y eso es lo que puedes hacer, a lo mejor tú puedes responder una pregunta o dos preguntas, respóndelas, estás ayudando a otra gente, hice una ponencia en WordCamp en el 2018, es decir, esta que todavía no acabó, me puede dar algo y no la puedo poner, ¿vale? Y crear el blog. Importante es lo que consigues de esto, ¿vale? Y qué ganes en estos seis meses, que es lo importante, porque si hablamos de dar, todo ese tiempo he estado hablando de lo que estoy dando a la comunidad y ahora es donde vemos qué gane en esto, ¿vale? Y realmente lo que gane... ¡Uy! Vale. Reconocimiento público como especialista en Wordpress, ¿vale? En el momento que estás en la comunidad, haces una WordCamp, haces una Meetup, organizas una Meetup, al final la gente te reconoce, ve que sabes del tema y te reconoce como especialista, al final también es un punto, incluso a la hora de trabajar, es un punto de... de... a favor, a la hora de presentar un presupuesto, a la hora de hacer todo, tienes un punto a favor por colaborar. Incrementar mis conocimientos en Wordpress por mil. ¿Y por qué digo incrementar mis conocimientos en Wordpress por mil? porque cuando en mi caso yo hago ponencias en Meetup, tienes un tema, por ejemplo, seguridad. Yo de seguridad sé X. Para la ponencia hice X más 2, pero era X era seguridad en Wordpress y también metí en seguridad de servidores. Entendí servidores, entendí cosas. Pero es que luego dices, es que la gente que va allí me puede preguntar por cómo limpiar una página hackeada y terminas formándote mucho más. ¿Entiendes? Terminas buscando más información de la que tú sabes, no te centras solo en lo que sabes y eso te hace crear mucho más conocimiento. ¿Vale? Aparte, nuevas relaciones personales y profesionales. Conoces muchísima gente, muchísima gente que no conocerías y además que viven un poco lo que tú estás viviendo todos los días porque trabajan en lo mismo, porque les gusta lo mismo y también relaciones profesionales. Al final, yo de la mitad ya he sacado un par de negocios conjuntos con gente de la mitad. Pues uno es Copy, pues tenemos páginas de afiliación, estamos haciendo páginas de afiliación. Otro, queremos ver unos cursos en situ, vamos, en la ciudad, es decir, en físico, y también lo haremos. Entonces, bueno, al final creas sinergias y eso es bueno y eso se consigue gracias a la comunidad y satisfacción de estar ayudando a otras personas. Al final, también ver que te viene gente que no sabe nada, se lo explica, se lo entiende, te lo agradece, incluso ves como con el tiempo van a la mitad y hacen una ponencia, entonces es una satisfacción que por lo menos a mí me gusta. ¿Vale? Y lo que queda, ¿vale? Queda mucho recorrido en la comunidad todavía, por lo menos si todo va bien. ¿Vale? Asista a la comunidad local o organízala. ¿Vale? Si queréis organizar una comunidad local, bueno, aquí creo que prácticamente todos estáis en la comunidad, pero si alguno quiere estar en una comunidad, puede avisarme y hablar luego cuando estemos fuera o lo que sea y podemos o mañana en Contributores, va más abajo. Deja el portátil, joder, el picho. Registrarte en wordpress.org y responder a los foros, también se puede, ¿vale? Unirte al Slack y ponerte en contacto con la comunidad. Dentro de Slack tenemos diferentes foros donde puedes trabajar tanto en las meetups como en traducciones como en foros. Entonces, bueno, ahí os podéis poner también en contacto y sobre todo asiste al Contributor Day. El Contributor Day es fantástico, fantástico porque conoces cómo funciona wordpress, todo en lo que puedes ayudar en wordpress y y el ambiente y cómo lo conoces merece la pena. Entonces, yo os invito a que asistáis al Contributor Day y lo y lo podéis vivir. ¿Te has perdido cuando salís en la foto? Si no asistes mañana nunca sabrás lo que lo que podría haber sido, ¿vale? Realmente vais a ganar mucho más que una sola ponencia si asistís porque vais a conocer gente, vais a formaros, vais a aprender y y y es muy interesante. Y bueno, gracias, he ido un poco rápido, creo, me quedaban cinco minutos, así que tenéis cinco minutos extras de preguntas. Muchas gracias. El miedo de no acabar a tiempo me ha hecho ir demasiado rápido. Cualquier pregunta que tengáis, dudas, cosas que queráis consultar. ¿Te costó mucho tener ayuda en Oviedo para poder hacer las meetups con respecto a construir un sitio donde hacer los locales y todo eso? La verdad que cuando cuando empecé sí es verdad que buscas un sitio, crees que vas a tener poca gente, yo creía que iba a tener muy poca gente porque en Gijón, de hecho, había una y había tenido siete o ocho personas normalmente y busqué una academia, les convencí de que bueno, que podía ser interesante y me dejaron un sitio que era para 20 personas pero la primera meetup se me apuntaron casi 60, 58, una cosa así, entonces, a una semana yo no quería cerrar, podía haber puesto un cupo de 25, no quise poner el cupo de 25 y podía haber cerrado y decir 25 y ya está, no quería cerrarlo porque como era la primera quería ampliar y que todo el mundo pudiese ser, de hecho, la primera fue la que expliqué cómo iba a funcionar, no expliqué ni cómo iniciar WordPress ni nada, sino lo que era la comunidad, dónde nos podíamos, dónde nos podíamos contactar y demás, entonces, busqué como un loco, busqué como un loco durante una semana y encontré un centro que tiene un salón de actos de 150 personas, que tiene aulas y que todo me lo da gratis un año entero, vamos, un año entero o a futuro, pero en principio este año entero tenemos sitio, entonces, por esa parte, genial, que sí que es verdad que muchos organizadores tienen problemas con el sitio y demás, problema del sitio, que no tengo bares cerca para el networking, por ejemplo, entonces el networking sí que lo patrocino y lo llevo yo, bueno, patrocinando un poco porque al final pongo la página como patrocinio, pero bueno, lo llevo yo. Y... Sí, la verdad está muy bien porque tenemos como un núcleo ya, después de seis meses, tenemos un núcleo de seis, siete personas fijas y el resto es todo gente que va variando y nueva, entonces el tema de hacer las votaciones, las proposiciones y las votaciones, yo creo que nos está dando resultado porque está orientando la meetup a donde, a esa influencia de la gente, entonces tenemos en la página están registrados setenta, creo que son, y bueno, no están los setenta todo el rato proponiendo y votando, pero sí hay movimiento y yo creo que es una parte que gusta. La parte esa de las votaciones y tal, ¿cómo la haces? En la página web de UEPE Oviedo tiene, hay una zona registrada básicamente para que no pueda venir un tal y poner cualquier cosa, pues entras y directamente tienes el drive donde puedes cogerte todas las presentaciones que vamos haciendo y tiene una parte que es ponentes, vamos, ponencias y otra votaciones de ponencias y proposición de ponencias. Entonces ahí proponen y lo que hacemos de un mes para otro votan, del 1 al 15 se vota, del 15 al, no, del 1 al 15 se propone, del 15 al 1 al 30 se votan y el 1 se preparan para el mes siguiente. Entonces, está bien porque orientas la mitad a donde, a lo que va, porque tú a lo mejor en enero conociste a, te vinieron 5 personas a la mitad que eran de blog y te planteas un año entero de blog. De esta manera hemos ido cambiando mucho, hemos tenido blog al principio, bueno, inicios básicos, básicos de WordPress, luego algo de tirando más a blog, se metió mucho a WooCommerce, ahora estamos en WooCommerce, hicimos una SEO que funcionó fantástica y al final quise coger ese tirón de SEO que fue el mes pasado y lo que hago es, lo que hacemos es, 2 tercios de la mitad de un tema y un tercio SEO, es decir, el tercio del final es SEO siempre. Ahora, entonces, sí que estoy enganchando el tirón ese ya que vi que en esa mitad de SEO fueron 56 personas apuntadas, 47 asistentes. Entonces, quise hacer eso y bueno, la verdad es que, quitando una porque tuve que cambiar la fecha que la cambié para la semana siguiente y me fueron 6 la semana siguiente, el resto, mínimo 25, entre 25 y 35 es lo más habitual y luego ha habido picos de 40 y pico. ¿Y 100 votaciones en cada mes? Sí, sí. ¿Empizan de 0 otra vez? Sí, sí, sí. ¿Puede haber un tema que quede el segundo o tres votaciones consecutivas? No, 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 eso no, 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 van votando y se van sumándose, lo que no pueden repetir es, se pide el correo cuando votas, entonces no puedes repetir el votante, pero no, no, porque entonces quedaría, claro, podría quedar uno siempre el segundo, no, no, se van sumando y cuando ahí sale. ¿Más preguntas? Bueno, de momento, de todas las que hemos hecho, he dado yo todas menos la de SEO esta en concreto, que igual por eso fueron tantos porque no la daba yo, pero, pero, pero sí, no obstante, otra cosa que sí viene muy bien las WordCamp, por ejemplo, para organizadores es yo en Bilbo, hable con Santander, con gente de Santander y demás para que se venga a Oviedo a dar ponencias, tengo gente de la misma Meetup que ya va a dar ponencias a partir de ahora, es que la gente de la propia Meetup, como es gente que no está metido, le cuesta mucho, hay que convencer, tienen que entender también qué es, les enfoco también mucho lo que es la autoridad de dar ponencias, porque al final te da nombre, entonces interesa dar ponencias, entonces gente que son profesionales sí que van a dar ponencias un poco también porque les orientas a eso, a que es bueno también dar ponencias. Es que mucha gente piensa, yo no puedo dar una ponencia porque no sé nada, pero es que siempre sabes más que otro de algo, entonces solo es ponerte ahí y hacerlo, hay algunos que los he convencido por hacerla yo con ellos, es decir, que al final se siente como más arropado, se me dé acto una ponencia de algo, sino que vamos a hacerla en conjunto, y sí que para el verano y principio de septiembre tengo planteadas gente, pues Ana Cirujano por ejemplo será una, en Santander Tomás, él, que ya lo he fichado, Javi si pasase por Asturias algún día, entonces al final es lo bueno también de la WordCamp que hablas con mucha gente y puedes conseguir que pase por ahí el organizador de León ya está hablado, va a ir a León, yo voy a ir a León, vamos, él va a ir a Asturias, yo voy a ir a León, entonces, sí, ¿más preguntas? Sí. Lo primero que hiciste fue una mitad o tuviste alguna reunión previa con gente en alguna cafetería o algo. No, una mitad se llamaba Despegamos123 pero la mitad no era una mitad de instalar Wordpress simplemente se llamaba Despegamos123 les comenté lo que era una mitad lógicamente lo que era la comunidad para qué valía Wordpress eso sí que lo enseñé que no era Wordpress para o blog sino que le enseñé pues páginas importantes de blogs páginas de empresas y demás bueno, un poco una presentación de Wordpress y luego cómo íbamos a funcionar el tema de las votaciones y todo eso incluso los medios de comunicación se votaron si iba a ser Slack, Facebook, Twitter, lo que fuese lo votamos y tenemos en Slack tenemos un Slack y tenemos la página sí es verdad que para ampliar un poco de gente y de público porque ahora ya no vienen tantos profesionales como al principio sino que ya viene público de todo tipo esta semana creé un Facebook un grupo de Facebook para poder empezar a meter más gente porque Slack al final es un poco más técnico que Facebook no lo conoce todo el mundo entonces sí que lo creé para ampliar un poco y porque queremos ampliar pero sí fue así fue una ponencia ya explicando lo que era la comunidad y cómo iba a ser ¿Cómo saltaste a los primeros? Meetup por Meetup y por el anuncio de la página vamos de Wordpress por el grupo de Meetup que te salta el aviso y por el hay mucha gente que me vino también por el anuncio que sale en el escritorio de Wordpress sí en ese hay mucha gente que viene por eso yo no vendría porque lo quito pero hay gente que lo tiene todavía ahí y lo ve sí, sí es que no sabe cómo se quita claro también 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 más preguntas alguna duda no me dejéis así hombre vale dime ¿para cuándo la WordCamp? pues la verdad te digo una cosa a mí me gustaría hacerla pero quiero que haya más chicha de hecho estoy intentando convencer para que me dejen hacer a Avilés la Meetup de Avilés entonces conseguir porque sé que hay mucha gente en Avilés pero no se desplazan hasta Oviedo y Gijón reactivarla una vez que Avilés funcione reactivar Gijón y que sea una WordCamp de verdad una WordCamp Asturias por decir algo pero pero sí que que vamos yo por mi la haría el año que viene no tengo problema ya ya pero bueno al final sí claro sí 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 no la verdad es que en la Meetup hay 5 o 6 personas que ya están consolidadas y van todos los días y ayudan en cosas pero claro las ponencias es lo que falta que todavía no está claro claro eso lo que voy trabajando sobre todo con la parte de profesionales y demás en los networking después de las Meetup voy trabajando en el que entiendan eso en el que entiendan lo que aporta una WordCamp lo que aporta a ser ponente y van entendiéndolo es decir lo que aporta a la comunidad realmente colaborar no solo asistir porque asistir sí es colaborar pero bueno es colaborar pasivamente pues que colaboren activamente es lo que da es un poco lo que decía cuando vas a a un cliente o cualquier cosa y dices que eres ponente o que eres organizador al final no es que te vayan a coger ese trabajo porque eres así porque vamos porque eres de esto pero sí es verdad que entre uno que no tiene nada que ver y otro que tiene un reconocimiento de una comunidad pues prefieren eso entonces bueno es un plus más y eso es lo que hay que no venderles como la palabra tal sino hacer entender que es así los jueves de 8 a 10 no cada 2 es decir primera semana de mes y tercera este mes de mayo como la meetup de SEO funcionó este mes de mayo hicimos 4 meetups bueno 3 y la de 15 aniversario que bueno esa fue un domingo un bermud y fueron 2 así que no 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 la verdad la gente va y no no la verdad es que también no dejas perder si te vienen siempre los mismos a lo mejor si es un ritmo muy alto pero como al final yo tengo un bloque de 6 cuenta que tengo un bloque de 6 hasta 25-30 hay mucha variación entonces si tú pasas mucho tiempo por lo menos lo que creo es que se como que se olvida un poco sin embargo si dentro de 2 semanas si un cliente les ha gustado esta pues pues va pero claro probé en mayo a cambiar días y horas y la verdad es que la asistencia se nota que no que no es la misma no es los grandes de 35 o 40 personas sino que baja a 25 o 27 martes hice por ejemplo este martes porque como venía a la work al final dije que lo daba el martes y el martes estuve 26 o 27 y sí pero bueno como antes como otra vez son más y luego de 7 a un jueves de 7 a 9 también se me queja la gente porque claro hay mucha gente que sale que sale a trabajar o lo que sea y tiene que venir de esta Avilés o de este Gijón y claro no llegan a tiempo entonces no vienen algo que puedes hacer es de dar una mitad pensada contigo como ponente y el deseo u otro que es apunte y hacer una mitad de dos horas y ir viendo que tal está la gente con hacer un mitad más larga y el tal no bueno tenemos mitad yo he tenido mitad de seguridad y de VPO de dos horas serían dos horas más otra hora de network y en cuanto la gente prueba eso quieren una mitad porque igual la gente dice bajo una hora y media no voy pero toda una mañana de vuelta me vuelve y ya puedes si si pues si pues si y cachojo eso pues si o fabada también puede ser pero después de la reunión porque si no se duerme todo el mundo vale pues pues nada muchas gracias gracias